No nos fuimos contentos del partido que hicimos a nivel interno, pero cuando tienes esa sensación y eres capaz todavía en segunda B de sumar, de hacer un punto, hay que darlo en valor. En el grupo 3 todo lo que sea sumar es importante y hacerlo cuando eres consciente de que no has hecho tu mejor partido, pues también hay que ponerlo en valor. Bueno, nosotros como siempre tratamos de mantener el rumbo marcado desde el inicio del campeonato y estamos muy cerca de la orilla, estamos muy cerca de conseguir el objetivo que nos fuimos marcando desde el inicio, que fue tratar de dejar a seis rivales por detrás para que el Deportivo Aragón pueda volver a competir en segunda red la próxima temporada. Estamos cerca, pero todavía no se ha conseguido y ahora todos nuestros esfuerzos y toda nuestra concentración está puesto en los próximos partidos para ver si somos capaces de conseguir los puntos que necesitamos. Seguimos con nuestro camino, estamos hace ya muchas semanas con el equipo muy limitado por bajas, pero bueno, los chavales siguen dando la cara siempre y allí vamos a tener un partido muy duro, muy exigente a nivel físico. Volvemos a jugar en, es un campo de hierba artificial muy pequeño, con el piso muy gastado y ellos son un equipo muy físico, entonces bueno, un partido que habrá que estar muy concentrados y muy fuertes, tanto física como mentalmente, para competirlo bien, pero bueno, en ese aspecto también nuestros chicos han dado siempre a mostrar de fortaleza en esos conceptos y bueno, yo creo que lo podemos hacer bien. Gracias.